Las famosas argentinas que no tienen suerte en el amor Las famosas argentinas que no tienen suerte en el amor. Es larga. Sol Pérez, Karina Gelinek, Luciana Salazar y Silvina Luna son algunas de las famosas desafortunadas en la vida sentimental. La mala suerte en el amor también tiene como protagonista a la diva de Telefe, Susana Jiménez, quien después del cenicerazo contra Oberto Roviralta, no confía en los hombres. Son bellas y exitosas, sin embargo sufrieron desengaños, mentiras y maltratos, por eso ahora les cuesta creer en los hombres. Sol Pérez, es una de las figuras del momento, que estuvo envuelta en el polémico romance con el futbolista de River, Exequiel Palacios. Con una ajustada agenda laboral, participante del Bailando, panelista de los especialistas del show, conduce online, antes Pampita Online, por XO, y además Show Attack por Radio 1 y está terminado la gira de la obra magnífica, la ex chica del clima parece no tener tiempo libre para el amor. Otro caso, es el de Karina Gelinek, quien apostó al amor con Leonardo Fariña, su última pareja pero no tuvo suerte y se sumó a la lista de las desafortunadas en el corazón. La mamá de Matilda, Luciana Salazar, es otra famosa que sigue sola. Se enamoró de un solo hombre, Martín Redrado, la historia comenzó en 2010, sin embargo es un ciclo que no llega a su fin. Silvina Luna, quedó en el camino con su anhelado sueño de formar una familia con el polaco, ya que la relación llegó a su fin y ambos siguieron por caminos distintos. Desartunadas en el amor, y afortunadas en el trabajo, las diosas argentinas prefieren enfocarse en lo laboral y dejar de lado el corazón.